El autor italiano Anser Mopalini presenta el libro Marianela García Villas, abogada de los pobres y defensora de los oprimidos. Este libro atraviesa hechos y circunstancias de la vivencia política, religiosa y humana de Marianela, quien fue asesinada en 1983 en el contexto de la guerra civil de nuestro país. En calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, denunciaba la violencia y las masacres perpetradas por la Junta Militar en el poder, llevando también a nivel internacional las pruebas de la brutal represión que se vivía en la época. Si usted desea más información sobre este libro, puede comunicarse con OCA Editores al teléfono 2210-6650.